¿Qué tal? Bienvenidos a Ayunar en Nissan Rino. En estos momentos tan difíciles, esperamos que estén cuidando, que estén en casa, pero aquellas personas que tienen que salir a trabajar, como muchos de nosotros, y que necesitan un auto, no nada más por lujo, sino por transporte de la familia o para el trabajo, bueno, pues hemos tomado medidas, Nissan ha tomado medidas especiales en todos los precios de los autos para poder acomodarse, para poder darles el mejor trato y salir adelante de esta situación. Tenemos todas las camionetas nuevas, están en oferta, Frontiers y Titan, pero también tenemos una gran variedad de camionetas usadas, y si lo que necesitan es fuerza para el trabajo, tenemos esta Titan XT, es de motor de diésel con motor Cummings 2019. Con solamente 1,200 millas, esta Titan XT Pro 4X está casi nueva. Con el poderoso motor diésel turbo cargado de Cummings, es también una camioneta que se amolda a tu ritmo de vida, porque al ser Pro 4X, tiene un diseño deportivo más dinámico. En un verde pino metálico, con barras que sirven de escalones y tracción en las cuatro ruedas, está bien equipada para la nieve y el norte de Nevada. Esta Titan XT Pro 4X 2019 viene con cámara trasera, asientos que se calientan, encendido remoto, entrada sin llave, monitor de lado ciego, alerta de movimiento trasero, navegación, control de crucero, Bluetooth, asiento eléctrico del conductor, aire acondicionado multizona, control remoto universal de cochera, protección especial en la caja o cama trasera, radio satelital, sonido premium, integración total con tu celular, controles en el volante, frenos ABS y mucho, mucho más. Ven a Yunari Tizan Rino y haz una prueba de manejo. Llámanos o mándanos un texto al 775-338-2431.